Hola, buenas, bienvenidos a todos a la Champions, la ida a la selección de la Champions, Real Madrid, Chelsea Y luego vamos a vivir aquí, ya, en el trinquito del estrés, te vamos a entrar con la organización de hoy Ya lo tenemos ahí, con Pablo ¡Vamos, vamos! Serviño ¿Qué pasa? Manu, ya que tarde Álvaro Ya que tarde, ¿dónde? ¡Ah, no, está ahí, está ahí! ¡Ojo! Jordi A ver, no te podías ofender Jordi está por ahí también ¡Ojo, ojo! Comienza el partido, ahí lo tenemos Comienza el duelo en Valdebebas Ese estadio que tanto le gusta a Jurgen Klopp Estoy aquí, chavales Nada, a ver, Ner se va a fumar el suelo ¡Uuuh! ¡Curtois! ¡Curtois! ¡Tivo Courtois! ¡Tivo Courtois! ¿Os cuento la jugada? ¿Qué mierda están haciendo, hermano? A ver, a ver, ahí está, pues no, pues había sido Mason Mão el que tira Uff, guayos, decimos, uff, también Parada de fútbol chala, eh Por favor, no vayamos a quitarle mérito a Tibú Courtois Como la saca con el pie, hermano Y la despedida de la Copa del Rey ¡Ojo, se va a la un para Pulisys! Dentro de la Pulisys que controla ¡Curtois le sale! ¡Pulisys! ¡Regatea a Courtois! Terrible Horemos Esto es una desgracia, ¿sabes? Pinta mal la goza, eh No te pueden coger la espalda ahí tan fácil Mente fría, Pablo, mente fría No, o sea, hay que seguir teniendo mente fría Que Manu no entendió lo que me has querido decir Que mucho está haciendo el Madrid Según tú A ver, un momento, un momento Balón de Rudiger al espacio para Pulisys Que rompe entre Varane y Nacho Pulisys que lo aguanta Sale Courtois Pulisys regatea a Courtois Y marca con Nacho y Varane bajo palos Pero no, consiguen tapar el disparo Puede haber fuera de juego Supongo que veremos ahora una repetición un poquito más clara A ver No entiendo por qué Nacho se mete en la portería ¿Qué hace ahí? La maja de touch A ver A ver No hay fuera de juego ni de coña No hay fuera de juego ni de coña El gol es completamente legal Está ganando el Chelsea 0-1 En el Alfredo Díaz Tafano Les coge muy bien la espalda, eh Ya es que no les... Es que... es que... Forzar con... ¡Gol! ¡El palo! ¡Qué madre de puta, tío! ¡Vence más, tío! ¡Joder! Solo vence más arriba, tío ¡Qué jugadas he inventado de la nada, tío! ¿Qué tío se ha sacado? ¿Qué tío se ha sacado? Venga, vamos, 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 vamos ¡Uff! ¡Joder, tío! Llega a haber entrado eso, palo Ya va a meterle miedo a esta gente, hombre Sí, 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 le ha dado palo ¡Uy, qué pérdida! ¡Uy, qué pérdida! ¡Vacante! Apertura para Werner, Werner Otra vez muy largo el pase, eh ¿Está lloviendo? Repara el balón Nada más que verá que le han pegado a Werner ya, eh Es que... no, pero yo creo que también en la lluvia, eh Está cayendo una... Está cayendo una importante en el día de Stefano Eh... y sin esta lluvia quizá ese balón no habría salido tan... tan largo ¡Va a ir Kroos al lanzamiento! ¡Casemiro! Esperando esa bola También supongo que Varane, Militao será por ahí Nacho quizá, Benzema Y Modric en corto no, por favor, no En corto no ¡Ojo! No, 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 va a poner la... No, no, no Modric con Marcelo, Marcelo, centro segundo palo Va a llegar el Casemiro que la toca, Militao la toca ahora ¡BENZEMA! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Qué goza de Benzema, tío! ¡Como que no! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, Benzema! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Hombre, no, tiene que hacerlo, Pablo! ¡A la verdad! ¡Hombre! ¡Ahí está, hombre! ¡Jajaja! 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 Mira que he dicho, con el en corto no Pues toma, con el en corto ¡Kroos para Modric! ¡Madrid! ¡Que dejaba ese balón para Marcelo, Marcelo! ¡Buen centro segundo palo! La tocaba Casemiro primero ¡Uff! Luego toca Militao ¡Controla a Benzema de cabeza! ¡Controla a Benzema de cabeza! ¡Y la engancha de Bolet! Increíble ¡Increíble! ¡Bah! ¡Es que Benzema, tío! ¡Pfff! Soy imparable ¡Benzema! ¡Bueno! ¡Jordi! ¡Mente fría! ¡Mente fría! ¡Mente fría! ¡Siempre lo digo, hermano! ¡Vamos! ¡Mente fría! ¡Pues ahí está el empate a uno del Real Madrid! ¡Uff! ¡Le hacía falta al Madrid el gol, eh! ¡Le hacía mucha falta al Madrid el gol! ¡Vamos! 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 ¡Está asustado a Cerviño! ¡Y el Madrid que va a intentar salir! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Arranca Vinicius! ¡Arranca Vinicius! ¡Vamos a ver Vinicius! ¡Vamos a ver Vinicius! ¡Vinicius! ¡Sale por dentro! Pero balón para... Carvajal ha estado bien sí Deja para Benzema Benzema el centro-atrash Toni Kroos ¡Ojos brujos eh! ¡Ojos brujos eh! ¡Ojos brujos eh! ¡Voga cambiar de número favorito! Increíble ¿eh? Esto se va ¿eh? ¡Sí! ¡¡Poor SMELANDO ACANTÉ! ¡Mira, mira, mira! ¡Fu, fu, fu! ¡Freestyle, eh! No, no, ya ahí se ha venido arriba. Ya ahí se ha venido arriba. Se le perdona. Pues ahí está. Vital árbitro, el final de la primera parte al descanso. Real Madrid 1, Chelsea 1. Tu liga a marcar, pero... Ahí está. El tema hubiese sido a Messi lo que es Luis Suárez. Vital árbitro comienza la segunda parte en el Alfredo Di Stéfano en Madrid. Yo creo que con la necesidad de marcar al menos un gol. Y tener un resultado más favorable para el partido de vuelta. Qué va, tío. Quiere recuperar cuanto antes y no le da el físico para hacer esos esfuerzos. ¡Madre mía! ¡Vaya pérdida! ¡Vaya pérdida, tío! ¡Vauerrer! ¡Tapó o harán el tiro! Militao. Militao, perdón. Militao. Yo confío en él, la verdad. ¡Ojo, esta vez es buena, eh! ¡Mira, Benzema! ¡Mira, Benzema! ¡Benzema soca el disparo! ¡Oh! ¡Karim! ¡Karim! Que gasto. Estaba medio solo Modri y no sé quién era el otro, tío. Le chat. ¡Ay! Ahí... Ahí un poco de definición, Vinicius Jr. Mira en medio, tío. Bueno, Vinicius... Vinicius ni lo cuento. Estaba medio solo también, pero no lo cuento. No, Vinicius no. Si te hagas a Modri, mire. Vinicius no, porque Vinicius habría tirado peor. Y eso comenzó que lo ha tirado muy mal. ¡Oh, tío! Se la he hecho a Tucho, viste. ¡Karim! ¡Marco Asensio! ¡Asencio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién un azar! ¡Ese sí! Ese sí, eh. Ese sí, eh. Ese sí. ¡Michael Eden! ¡Michael Eden, pasar! ¡Quítate el pluma, cabrón! ¡Qué poca sangre, tío! ¡Y no ha sido ese! ¡Uy, Marcelo! ¡Qué falta! ¡Caba café, Marcelo! ¡Uy, Marcelo! Zidane, por favor, cámbialo ya. ¡Cámbialo ya! ¿Por qué otra de esas se va a la calle? ¡Madre mía, tío! Es que hemos apretado en el casete, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Madre mía, tío! ¡Cucha! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh! ¡Porque era roja, eh! ¡Porque ha sido en su campo! ¡Porque, vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Por favor, Zidane, cámbialo ya. ¿Lo cambiarás? ¡No! ¡Cambia a Marcelo, hombre! ¡Nada, pero lo va a cambiar ahora! Sí, pero son más minutos de Marcelo en el campo. Y Marcelo ya... Es que Marcelo ya hizo un par de entradas de esas, eh. ¡Bueno, chicos! Salta de Gazar al campo por Vinicius Jr. Hazar, esto es un momento. Para el torneo del juego, Adel Gazar. Es el partido más importante de Real Madrid en lo que va de temporada, este. Hazar, esto es un momento. Es que... ¿Es ahora o nunca? Ojo que viene el siguiente. ¡Ojo que viene el siguiente! ¡Ojo que viene el siguiente! ¡Militao! ¡Ah! No ha salvado el córner, pero perfecto Militao, eh. A ver que Asomiro quiere sacar el centro. Tapa James. Tapa James. Arranca James. ¡Madre mía! ¡Qué robo de Militao! ¡Qué robo de Militao! ¡Qué robo de Militao! ¡Odio! ¡Uy, se ha hablado al espacio! ¡Uy, se ha hablado al espacio! ¡Barán con Havertz! Menos más que rápido Barán, tío. ¡Posta! ¡Bien, Barán! Bueno, eso ha faltado. Bueno, da igual, ha cortado. Menos más que rápido Barán, tío. ¡Ojo que una crossa el lanzamiento! ¡Centro muy bajo! ¡Barán que remata! ¡Fuera! ¡O córner! ¡Qué, qué, qué! ¡Corner, córner, córner! ¡Corner, córner, córner! Bueno, Karim Benzema que sale. Rodrigo que, bueno... No sé si... En punta. Podría ser, eh. No, a la izquierda con Asensio y Hazard. Eh... Sí, bueno. En punta... En punta tirando izquierda. Con Asensio y Hazard. Pito de árbitro. El final del partido. Real Madrid 1. Chelsea 1. Madrid vivo. De momento. Vivo de momento. Con la primera parte parecía que el partido y la eliminatoria se podía complicar mucho más. En la segunda. El Madrid. Claro, dominador. De hecho, el Chelsea apenas ha llegado. Tampoco el Madrid ha tenido ocasiones clarísimas. Vamos a decirlo. Pero sí que ha dominado un poco más la posición de balón. Eh... En nombre. Si nos tenemos que quedar con algunos nombres. Marcelo. No está para jugar ni un minuto más en el Real Madrid. Vinicius sin espacio. Es un jugador menos en el campo. Sinceramente. Y... No sé. Poco más que comentar, ¿no? Militado imperial. Militado increíble, ¿no? Militado ha ido de menos a más. Sí. Sobre todo porque... Yo no creo que haya sido problema de la defensa. Sino de la forma en que Ciudad les ha dicho que defiendan. Es que los centrales en la primera parte estaban saltando muy agresivos a... A... Los atacantes de Chelsea. Y en la segunda parte no ha sido así. Y se ha contenido mucho mejor a Chelsea. En la segunda parte... Es que no ha tenido ocasiones de gol. Bueno, yo creo que buen partido del Madrid... Buena segunda parte del Madrid. Mala primera parte. Dominado por el... Por el... Por el... Por el Chelsea. Al final hay resultados de empate a uno. ¿Ha merecido el Madrid algo más? Tampoco lo tengo claro. No sé. Tampoco ha hecho mucho más el Madrid. En cuanto a ocasiones de gol. No... Al final... Bueno, resultados justos, en verdad. Tampoco... Bueno, justo. Las ocasiones más claras lo ha tenido el Scherzing. Pero bueno. Parece que el Madrid se puede dar con un canto de los dientes. Sí, sin duda. Pero... Yo creo que al final es... Es justo. No es el 1-1. Yo creo que sí. ¿Era el Madrid obligado a marcar allí? El Madrid obligado a marcar el partido de vuelta. Cosa que no... No es buena. Porque en Madrid ya vemos que... De cara a gol... Tiene problemas. Lo viene teniendo desde que se fue Cristiano. Claro. Y... Y bueno, no sé. El Chelsea se lleva un resultado favorable. No sé si el Chelsea va a hacer la madriguera en el partido de vuelta. No lo creo. Yo creo que intentará marcar algún gol. Y nada. El Madrid obligado a remontar. Porque sí. Viene a ser remontar. Porque esto ahora mismo... Necesita ganar el partido de vuelta para... Para pasar la eliminatoria. No sé cómo podría cambiar el Madrid. Está claro que con Marcelo en el campo. No, no, no. Eh... No. Ya veremos si recupera a Valverde. A ver si recupera también a Mendy. Claro, claro. Ahí ya tiene a dos que... Por lo menos Mendy va a jugar titular seguramente. Si está para la vuelta. Y Valverde también jugará de titular. No sé, pero... Minutos va a tener seguro. Ya el tema Hazard. Si... Hazard sigue regular. No selecciona. Lo mismo incluso ya esto de titular. Bueno. Depende ya mucho. No sé. Carvajal también. Si no selecciona. Es que claro. Hay que ver ese también. El tema de lesiones... Bastante jodido. Esperemos que Kro y Modri puedan estar a tope también. Yo creo que este fin de semana en Liga se vienen rotaciones. Se viene descanso y... Y a la final de Stamford Bridge porque... Porque a Madrid realmente no le queda otra. La Liga es casi imposible a día de hoy. Bueno chicos, vamos a dejar por aquí este directo. Si queréis comentar algo más vosotros. Pues despedimos por aquí este directo. Este partido de hoy da... De los semifinales de los Champions. Real Madrid-Chelsea. 1-1. Mañana. Paris Saint Germain-Manchester City. El jueves. Villarreal-Arsenal. Y el próximo sábado. Real Madrid-Sasuna. En la Liga. Bueno. Despedimos por aquí. Nos visualizamos. Chao. Chao. Chau, chao, chao, chao. Teototo